Bueno, nos vamos a Olivos, cerca del puerto de Olivos, y estamos trabajando en vivo con Andrés Lamuedra para entender qué le pasó a un grupo de docentes que habían salido en una embarcación a celebrar justamente el Día del Maestro, que es hoy, y desde aquí les mandamos un abrazo, pero se quedaron varados y tuvieron que ser asistidos por Prefectura. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Como vos decías, un festejo del Día del Maestro con un final que sin duda nadie se lo esperaba, porque algo que tendría que haber terminado anoche, con algo quizá un tanto original, que es salir a recorrer el río, festejar a bordo de un catamarán, terminó con estas personas, estos maestros que tuvieron que volver caminando con la asistencia de Prefectura unos 300 metros más o menos desde el agua hasta la costa. Todavía se está desarrollando el operativo en el cual estuvieron bajando del catamarán a más de 130 personas que estaban a bordo, esto lo están haciendo más o menos en tandas de a 20, personas que están bajando acompañadas por personal de Prefectura Naval Argentina, todos con chalejos de sabiduría nos explicaban que esto tenía que ver con el protocolo de la evacuación. Claro, decías Andrés, más de 100 docentes estaban en la embarcación, un barco importante, ¿no? Correcto, era un festejo bastante importante, que en este caso eran docentes de la zona oeste de Birmingham que habían decidido venir hacia la zona norte para tener la posibilidad de realizar un festejo diferente, algo original, que bueno, hoy termina siendo noticia por la forma en la que termina este festejo con la evacuación, realmente algo que nadie se esperaba para nada. Estuvo trabajando en el operativo Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil de Vicente López también prestando asistencia. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? ¿Hay algún herido? ¿Alguna persona se descompensó? No, no, estaban todos perfectamente bien de salud, a excepción de uno de los docentes que sí nos mencionaban que estaba en estado de shock, que debió ser trasladado al hospital local. Sí, al principio en las redes sociales se decían que estaban sufriendo hipotermia, después eso fue desmentido, no estaban todos bien de salud. Correcto, sí, no hubo ningún cuadro ni de hipotermia ni de nada especial que hubiera que mencionar. Bueno, Andrés, quédate en el móvil, vamos a compartir el informe, las notas que realizaron en el lugar trabajando y luego nos das más precisiones sobre lo que ocurrió con este grupo de docentes. ¿Vamos a ver los testimonios? Vamos, este es el informe. Es un operativo de rescate del catamarán que ofrece servicios de viajes en el río, en esta zona, y bueno, la verdad que no pudo ingresar a puerto y se monta un operativo de rescate, no bien se recibe la novedad en el 9-11, en conjunto con Prefectura Naval Argentina, nuestra patrulla municipal, el área de defensa civil principalmente, y el área de salud, acuden al lugar para rescatar al personal. Secretario, ¿cómo fue el comienzo del operativo? ¿Ustedes en qué momento reciben el alerta? ¿A qué hora? Nosotros recibimos el alerta en horas de la mañana, y ya Prefectura estaba preavisado del tema. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones, primero lo que hace Prefectura Naval es enviar una avanzada al lugar para ver y hacer un reconocimiento. Luego, cuando son las primeras luces del día, que era el momento oportuno para hacer el rescate, se procede a hacer el mismo y la evacuación del personal. Por eso que en este tipo de situaciones hay que ser muy cuidadosos y respetar muy bien los tiempos. No es una situación traumática la que tuvieron que vivir. Entonces, nosotros desde el lado de la Municipalidad de Vicente López, en este caso específico ofrecemos todo lo que tenemos a disposición para que estas personas que tuvieron que pasar un mal momento, cuando estén en tierra firme y de manera segura, lo puedan hacer y sentirse cómodos. ¿Cuánta gente había a bordo? 123 personas. Hasta el momento tenemos rescatadas 65. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora? Bien, mejor, mejor. Gracias. Sí, sí, gracias. Nada, eso. ¿Cómo fue el momento? Y bueno, bastante tensión, muchos nervios, porque no sabíamos cómo volver desde las cuatro y media de la mañana que estábamos varados ahí, no nos daban respuestas en el barco y queríamos una respuesta y nadie se hacía cargo. Así que bueno, eso vendrá después porque vamos a iniciar acciones legales. ¿Desde las cuatro y media hasta qué hora? Desde las cuatro y media y mirá, hasta las nueve y pico de la mañana que empezamos a hacer lío y a rezongar para que nos dieran una respuesta porque llamábamos a perfectura, perfectura decía que era el capitán del barco, él tenía que hacerse cargo, el capitán del barco no daba la cara y recién dio la cara, no sé, como a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ya no me acuerdo la hora. Hasta que bueno, nos fueron a buscar y empezamos a venir caminando de a poco. ¿Ustedes cuándo habían salido? Salimos anoche, a las 10 de la noche subimos al barco y salió a la una de la mañana para el lado de Tigre, pero ya suponemos que a esa hora ellos sabían que la marea iba a bajar y nos lo negaron obviamente. ¿Los atendieron bien acá? Sí, acá sí, la verdad que sí, la gente del SAME se portó bárbaro, los chicos de Defensa Civil también, excelente. Bueno, había pasado el susto para esta docente, había recibido la asistencia y también por parte de prefectura y justamente Andrés Lamuedra sigue en el móvil, así en el puerto de Olivos con el prefecto. Andrés, retomamos el contacto, a ver qué novedades hay y a ver si entendemos por qué se da esta bajante del río. Correcto, estamos con Horacio Aranda, él es jefe de Prefectura Naval Olivos que nos va a poder dar algunas presidencias más. ¿Qué tal, prefecto? Le agradecemos el tiempo, entendemos que está en medio del operativo. ¿Todavía queda gente por rescatar? Podemos observar en este momento que la última estanda se está desembarcando. ¿En total cuánta gente era? 123 pasajeros y 3 tripulantes. Bien. ¿Ustedes en qué momento es que reciben el alerta de esta situación? El alerta se recibe a las 4.30 de la madrugada cuando el patrón del catamarán le avisó vía telefónica a la guardia de la prefectura que había sufrido una barradura. El catamarán había zarpado en 0.15 del puerto de Olivo, es una salida normal que tiene, es decir, modalidad de evento, sale el puerto de Olivo, regresa al puerto de Olivo. Así que la entrada estaba prevista a la hora que estaba viniendo, normalmente lo hacen entre las 4.30 de la madrugada y la cinta. Bien. Entonces, en este momento, ¿ustedes desarrollan todo este protocolo de actuación? Hay un protocolo en el caso de Bukebrado. Se pone en ejecución ese protocolo y se comienzan a evaluar en ese momento los elementos de juicio que uno puede llegar a tener a ver de qué manera uno puede resolver la cuestión, más que nada por los pasajeros. Porque la embarcación, primero teníamos un dato importante, tenemos que el suelo donde se varó, estamos hablando de un suelo arenoso. Eso es importante porque no sufre daño en el catamarano, no sufre daño, evitamos cualquier tipo de derrame. Después que no hubieran accidentes personales, es decir, acá lo que quedaba evaluado es de qué manera desembarcar a los pasajeros. Se toma la decisión de desembarcarlos y traerlos caminando como lo han visto ustedes, ¿por qué? Porque ninguna embarcación podía llegar al lugar, ni siquiera con motos de agua. Entonces, poder hacer una evacuación de otra forma hubiera sido imposible. Nos ponemos de acuerdo con los pasajeros, que no tuvieron inconveniente de hacerlo de este modo, y bueno, y estandas de adentro, con un cabo de seguridad cual venían tomados, con personal de prefectura delante y atrás, que cerraban las filas, comenzaron a bajarse hasta este momento que lo estamos viendo. Bien. ¿Por qué motiva que se da esta bajante en el agua del río? La bajante, en este caso, también es una bajante extraordinaria, es decir, es una condición de la naturaleza, cuando salió el catamarán había agua. Estamos hablando que, por ejemplo, de ayer a hoy, la bajante que se produjo fue de casi dos metros, que es excesivo, pero bastante normal para el río La Plata. Así que no es algo que no pasa. Y lo que ocurre, por ejemplo, es que el puerto de Olivos, si ustedes observan, queda una canaleta con 20 centímetros de agua. Eso imposibilita cualquier salida de embarcación. Salida e ingreso, ¿no? Esto más allá del tamaño de la embarcación. Está relacionado con el calado de la embarcación. En este caso tenemos un catamarán que tiene un calado de un metro veinte. Y estamos hablando que en el lugar donde quedó varado hay 20 centímetros de agua. Así que le estaría faltando más de un metro. ¿Cómo encontraron ustedes a la gente a bordo del catamarán? Nos mencionaba recién que pudieron acordar este método de evacuación que fue junto a los pasajeros. Sí, la gente como todo, como en todo grupo. Hay gente que lo tomó bien y hay gente que no lo tomó tan bien. Pero estamos frente a un hecho cortuito. A nadie le gustó y esa no era la manera de regresar. Pero es lo que ocurrió. Y una vez que ocurrió teníamos que encontrar de qué manera solucionar y es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Hubo una sola persona en el estado de shock que fue trasladada al hospital de Vicente López. Nada más, el resto de la gente, te reitero, hay gente que está un poquito más enojada, otra que lo tomó bien. Plutón. A esta hora del mediodía, que ya están casi finalizando, ¿cómo podría calificar el operativo que han realizado? Yo lo califico como positivo. Fue exitoso porque se logra bajar a todos los pasajeros, siendo que si tenemos que esperar agua, es que esto hubiera ocurrido recién mañana. Y hoy ya cada uno puede irse a su casa. Lamentablemente, no es como quizás ellos hubieran querido, es decir, la idea era que estén en puerto a las cuatro y media, cinco, bueno, ¿qué ocurrió? Un día de maestro diferente. Más temprano teníamos posibilidad de hablar con algunos de los pasajeros que, entre las especulaciones de lo que nos comentaban, nos decían, el capitán sabía que cuando volviéramos no iba a haber agua. ¿Esto es cierto? ¿El capitán tenía alguna previsión de esto? Yo no puedo hablar por el capitán. Yo lo que le puedo decir es que la prefectura va a hablar de actuaciones administrativas, esto es que dale un sumario administrativo para delinear responsabilidades, a ver si hubo la licencia o intericia por parte del capitán. Eso se va a determinar en el sumario. Pero yo no le puedo decir en este momento qué es lo que razonó el capitán. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la información. A su disposición. Bueno, gran trabajo, Andrés. Dice ahí todos los testimonios del prefecto y también confirmando que se va a abrir un sumario para ver las responsabilidades porque, claro, prefectura tiene una tabla de mareas que te permite o no salir. Puede haber un cambio, pero hay que ver si fue tan repentino el cambio de los vientos para que se produzca esta bajante como bien explicaba el prefecto ahí en Olivos, ¿no? Correcto. La información por el momento está bastante cerrada. Como lo mencionaba el prefecto, nos decía, yo no puedo hablar en nombre del capitán, no puedo decir qué fue lo que razonó lo que quiso realizar, siendo que tiene la información como vos lo mencionabas recién, Mariano. Bueno. Habrá que ver entonces qué es lo que sucede. En el testimonio, no sé si se llevó a ver, pero los maestros nos mencionaban que van a pedir representación legal para ver cómo termina este tema porque, si bien el operativo realizado por Prefectura y por Defensa Civil fue exitoso, ellos quieren ir contra los responsables de la embarcación. Claro. Hay que ver si hubo negligencia, si no, si se tenía información para saber que esto podía pasar. Claro, claro. Prefectura va actualizando en todo momento y va dando los permisos para salir, ¿no? Bueno, en eso habrá que determinar quiénes fueron los responsables. Afortunadamente, como bien decía también Aranda, bueno, un día el maestro diferente, pero todos terminaron bien, sanos y salvos, por eso es una situación totalmente inesperada, sorpresiva y que preocupa, ¿no?, al momento de ser evacuado de un barco. Sí, un susto. A uno, claro, lo atemoriza un poco. ¿Ya terminó por completo la evacuación? Porque recién Aranda, cuando se lo preguntaste, miraba para atrás o queda alguno que todavía está siendo evacuado, Andrés. No, en este momento está llegando todavía un grupo. Podemos llegar a ver algunas imágenes sobre el muelle que tiene acá el puesto Prefectura. Sí. Y hay gente que está ya subiendo hacia el continente. Esto sería ya la última tanda de estas más de 120 personas rescatadas. Para tener una referencia, si ahí la cámara va un poquito hacia tu izquierda, es decir, a la derecha de la pantalla, en ese lugar habitualmente tenemos agua y olas y ahora, ¿qué tenés? ¿200, 300 metros para caminar para adentro, ¿no? Claro, para que podamos ver mejor, ahora lo vamos a enfocar. Sí, hay unos 300 metros más o menos de playa. De playa, sí. Por donde venía caminando la gente. Ahí está, en las imágenes que veíamos recién. Claro, y ahí habitualmente tenés oleaje. Digo, hay olas a la altura de la escollera esa donde están parados ustedes, ¿no? Exacto, sí, sí. Se suelen ver olas, se ven el agua a la altura donde estamos parados en este momento, precisamente. Es un cambio muy brusco que se ha dado un día para el otro como nos explicaba recién. Claro, claro, totalmente. Bueno, perfecto, perfecta la imagen también, Andrés. Bueno, la gente que está llegando. Ajá, ahí llegan con los chalecos salvavidas además, bajando algunos más, ¿no? Correcto, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto, Andrés, no sé si queda algo más para agregar, la verdad, gran trabajo, bien completo. da, ¿no? ¿no?